En el centro poblado Víctor Raúl, en el distrito de Huanchaco, la Policía Nacional detuvo a presuntos integrantes de la banda criminal Los Salsas del Norte, identificados como Jonathan Aguilar Ávila, de 29 años, alias Pastel, cabecilla de la organización, Anthony Buitrón Castilla, de 23 años, conocido como Machete, Luis Leiva Lescano, alias Fox, y Nery Davigo Soto, alias Loca Margot. Una posesión ilegal del tráfico de terrenos, un terreno que estaba supuestamente cuidado, quien había sido por una señora ya conocida en este sector, quien habría contratado hasta cuatro personas para cuidar ese terreno. En la intervención que se hace de manera articulada, cubriendo los dos sectores, se ha logrado, pues, incautarle a las cuatro personas intervenidas, conocidas como Machete, Pastel, Foxy, Nery Amargot, una pistola, una granada de guerra y un escopetín, un escopetín. La noche del viernes, efectivos de la comisaría de Huanchaco, intervino un inmueble del asentamiento humano Los Huertos, donde se encontraron a estos sujetos contratados, presuntamente, por traficantes de terrenos. Se tuvo información por parte de inteligencia y, bueno, estarían resguardando un terreno y con armas de fuego, que no sería el uso adecuado, en el sector de los huertos. ¿Ninguno de ellos tenía licencia o sí? Uno de ellos tenía licencia. ¿Uno? Sí. A alias Machete se le encontró la granada de guerra, mientras que la mujer fue detenida por obstrucción a la justicia. Todos ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la denuncia por peligro común y presunto tráfico de terrenos.